Del 5 al 10 de octubre en la Ciudad de México, en Santa Fe, se va a llevar a cabo la Semana Nacional de Emprendedor, del 5 al 10 de octubre. La idea es que el 5 de octubre el Secretario de Economía, licenciado Elio Alfonso Guajardo Villarreal, inaugure y en el transcurso de la semana estamos esperando que el presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, asista a un recorrido también por la Semana Nacional de Emprendedor. Aquí la idea es hacer que en un espacio físico tengamos reunidos ecosistemas para ellos, para que conozcan diferentes temas. También tenemos espacios para conferencias magistrales, talleres, que por más de tres talleres en el mismo tema van a tener valor curricular para todos ellos. Estamos esperando más de 70 mil asistentes físicos, pero también estamos tratando de romper un récord Guinness, en donde vamos a tener el mayor número de puntos conectados en México y en todo el mundo. Y también la idea de estar aquí en Durango es invitarlos a que nos acompañen físicamente. La idea es que de los 70 mil asistentes que esperamos, por lo menos 12 mil 500 sean de otras entidades del país. El número de mortandad ha estado bajando según cifras del Inegi. Entonces, obviamente lo que nosotros estamos esperando es que conforme vaya avanzando el tiempo, esta tasa vaya bajando. Y bueno, en el Instituto tratamos de apoyar a todos los emprendedores para iniciar un negocio y a la micro, pequeña y mediana empresa a consolidarlos a través de los diferentes programas que tenemos del fondo o de la red. Entonces, esa es la idea, que ayudemos a que esto no esté pasando y poder bajar la tasa. Mira, según la última cifra que había del Inegi, ¿te acuerdas que estaba de 10, era 9? Ahorita ya va en 5. Sí, por eso creo que lo que estamos buscando en el Instituto es que esta cifra vaya bajando y por eso tenemos todos los diferentes programas y apoyos para ellos. 11 sectores que dependen de los diferentes temas que manejamos en el Instituto, es cómo se les va metiendo en cada uno de estos temas. También vamos a tener Business to Business, que es cita de negocios, con micro, pequeña, mediana empresa y grandes empresas, para que también la gente que nos acompañe físicamente pueda tener una cita de negocios con ellos. ¡Gracias!